Hola a todos chicos bienvenidos soy Bilesur y estamos aquí con el señor Town Gameplay ¿Quién eres de los dos? No sé quién es de los dos ¿Aquí? ¿Quién es? Uno, uno, estoy aquí, estoy aquí, mira, estoy en la esquina Ah, el que salta, eres una mujer ¿Seguitown? Sí Ah, se ha quedado allí ¿No lo sabías? Y aquí ese que ha hablado de repente, que va a corrido para allá, es el señor BretzGamer Hola, ¿qué tal? ¿Qué fin ha llevado vos? Bueno, bueno, una cosita Os digo una cosa, vais de morado los dos, eh ¿Cómo los dos? Yo no me veo No, no, quieto, quieto, quieto Mira, mira por favor, a la negra, mira, bueno, a la negra, a la mujer de color, a la mujer, a la morena Qué despectivo Cuando, mira, 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 va como enchapada, ¿ves? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Es verdad, porque va así como agachada Es un problema de columna, Chiri Bueno, no, no, espérate, espérate, por favor, por favor, dejadme que presenta a la gente el juego Vale, vale, explica, explica Vale, el juego es Gary's Mod, es un... y estamos en un mapa de FNAF Y lo que es, es que uno es un asesino, y los otros dos son inocentes Y uno de los dos inocentes tiene una pistola Y tiene que matar al asesino Y el otro inocente no hace nada, ¿vale? Así que uno de nosotros tres es el asesino Y ya te he dicho, dos inocentes Hay que fijarse abajo a la derecha que pone... Exacto, pone Obis O Murderer, correcto Así que uno de aquí puede ser el asesino ¿Quién será? Eh, otra cosa, aparte Eh, Juan, cada ronda que empezamos se nos cambia el personaje Totalmente aleatorio, con nombres aleatorios Porque no se sabe quién es el asesino, ni nada Exacto, por cierto, tenéis muchas ganas de que hagamos los tres juntas Así que aquí estamos Vale Por fin, eh, por fin Bueno, los tronos que pegan Es así va el juego Pero lo bueno, lo bueno de este mapa Es que hay unos tronos épicos Y está el cielo despeja Ahí sí, mira el cielo Está De buena mañana, eh Mirad, mirad al cielo, mirad al cielo Está limpio Está limpio Está limpio Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, sí Chiri, pega un tiro Pega un tiro, eh No, tío, caco de puta Oh, oh, no No me da tiempo a coger la pistola, Chiri Soy todo un death the killer Mira que yo sabía Mira que yo sabía A mi niña te han lanzado a morir este Es que yo te he lanzado Dios mío, no me da tiempo a coger la pistola, chiripitao ¿Has caído? ¿Has visto? Ahí mira al cielo, eh Ahí mira, mira las flores, eh, chiripitao Te he despistado, eh A ver, este coche, este coche es mío, ¿vale? Este coche es mío, así que no lo toquéis ¿Qué coche? Este es rojo Bonito, eh Este mío El tuyo es este mío El tuyo es el azul El blanco, el blanco Uy, te está haciendo, te está haciendo Trama, 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 trama Te está haciendo el pistón Te está haciendo el pistón Uy, uy, uy Porque tengo ese ello, Chiri ¡Waah! ¡Ja! ¡iek! ¡ene que les llega el chiri huge you! ¡ àannée!! ¡ diy! ¡ daylight, Trading & Tech ¡chiri! Es que si lo he de montikit enemigo, duro Que neocuco con si adesinos, ¡ecuadito! Sí, sí, te reías, te reías ¡jajaja! Sí, chiri, es que yo tenía el cuello en la nuca, chiri Iba muy lanzado, tío Iba muy lanzado, eh Vamos dentro de la bizarilla Esto sería el parking Asesinado en el parking Mira los tres animatrónicos Esta habitación es muy buena Para hacer algo a oscuras A ver si me encuentra Apagar la linterna Yo tengo una idea mejor Vamos a ver todos apagar la linterna Yo no tengo linterna Si si con la F Apago Ponemos todos aquí A ver, ¿quién tiene la pistola? No lo sé El que tenga la pistola, quieto, quieto, quieto Vale, quieto, quieto ahí Nosotros somos, uno es el asesino, ¿vale? O yo, o este Así que, tú eliges A oscuras, a oscuras tienes que disparar, sin mirar ¡A mí no cabré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era el chiri este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí no es el chiri! ¡Me he fallado mucho! ¡Me he agachado, tío! ¡Me he agachado, tío! ¡Se ha agachado, chiri! ¡Qué tramposo, es una manía! El gamer se ha agachado aquí, eh No voy a dejar de aquí Lo voy a vivir, tío Está chulo, eh, la habitación del pánico Eh, eh, mola, eh Vamos a la habitación del pánico Vamos a la habitación del pánico Deja pasar Uy, uy, uy Espera, ¿por qué no pasas? ¿Por qué no pasas este? No, 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 me fío, me fío, me fío, eh ¡El otro es el otro! ¡Es el otro! ¡Es el otro! ¡Es el otro! ¡Es el otro! ¡No ves, no ves, no ves! ¡No ves, no ves! ¡No ves, no! ¡Madre mía! ¡No ves, no ves! ¡Eso es que cuando me entera risa no apunto bien, me se me va el ratón pa' todos lados, Chidi! ¡Luuh, luuh! Le echo la del parkour, eh Te va el ratón a tu y por ahí Pero yo pensaba que estabas persiguiendo a Blessing, como he visto ese salto por ahí entre las mesas digo, no, no, es besa madre mía, anda vamos para dentro vamos a entrar hola cámara, hola vamos a entrar eh no entres tu ha mirado la bola antes de venir pues vamos, dejen pasar bueno, yo puedo disimular y hacer daño mantronico escúchame, es que ahora si no se le nota mucho va como muy lanzado ¿tú crees? la pandeleta jajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja dice al asesino se le nota mucho jajajajajajajaja no no, yo no era. no era yo. ya no, era yo, le he metido un puchij coz le he metido la pandereta, 사랑a,rew laando yo, yo le he metido un tiro al primo pero, pues tu has notado que era el един. Sí, yo no lo he notado tío porque yo lo he notao tío y como muy, muy... ah, que lo he dicho ponte ahí en el escenario, ¿no? lo he dicho, tócame la pan de eleta, Chito tócame la pan de eleta espera, yo voy a ir el baño un momento vale uy, baño Chidi osea no me mola nada tomar mantá el apretón, mantá el apretón ahí te puede atracar, uy yo no iría eh, mantá el apretón ves no vayas, no vayas, no vayas ya salgo sal sal ya sal, hombre sal, sal, sal sal, sal espérate, hombre, déjame que cague, ¿no? no vayas, eh sal, 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 sal oh, oh, oh oh, 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 oh cierre, cierre, cierre que toda noche se escuchan por ahí, eh escúchame, escúchame está pasando por ahí no, se me ha ido mal, se me ha ido mal ahhh no, se me ha ido no, no, no no, no, no yo no tengo nada ven aquí ven aquí no, no, no me atrapes nooo ay, no tenía nada, Chilli oh, Dios mío ha salido de baño que placer, que placer ir al baño y luego se sentar a dos personas se queda un Augusto, ¿no, Chilli? ay, Dios mío total vale, vamos allá voy al baño otra vez, eh el baño no me gusta, eh no fui una mierda, tío, el baño, eh yo no iría, no vayas al baño, eh pues no sé quién es de los dos, pero no vayas al baño eh, Romeo, Romeo, ¿quién es Romeo? es este de esa barba este de la barba, ¿quién es? Romeo, Julieta mira, yo sirvo, eh uy, uy, Efresur, Efresur ¿no queréis comer conmigo? escucha, yo no me fui una puta mierda de ese hombre, eh vení, vení, yo sirvo, eh escucha, yo voy a echar un meo vale, voy a ir a mear uy, 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 uy uy, 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 uy no, 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 no ven aquí ven, ven aquí ven uy, 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 cuidado, cuidado, que yo no soy yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy escucha, eso pega muchos, eh pero santos, pero santos uy, señor, si no se pilla no, no escucha, tío, basta, eh me disparaba a mí, me disparaba a mí eh, chidi escucha, no me fui una mierda, eh no sé quién es quién, tío escucha, no sé quién es quién no, 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 no no, 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 no te seduzco en mi coche chidi pinao, te has entrado al parque para que para que entre si te invito una copa y te muerdo en la boca la reglas que goces vamos a ver, vamos a ver una cosa quietos, quietos, que se mueva y le pego un tiro en la boca o sea vamos a ver, pregúntate a fallecer Freddy como se llama esto que hay aquí en la mesa esto es rosa vamos a allí no, tío no, tío no, tío no llegó la pistola, primón y la encojo con los dedos típico que preguntas algo y como ellos lo saben sacan el cuchillo, ¿sabes? última ronda, vámonos a ver hay sitios que no hemos visto, ven, ven mira que sala más chula, chidi esa está bonita no, 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 no ¿por qué todo lo que toco lo tiro? toco al sillón y lo tiro por todos lados ¿por qué siempre que dices algo así es el asesino? ¿por qué? yo voy a echar un meo, tío me acabo de contar una cosa en esta sala no hay puerta cerrada de estas que se pueden cerrar con botones es otra pesadilla, ¿no? esta tiene la pistola, ¿tú qué tienes? a ver aquí hola te da un tiro pasa ah ah no no en serio he matado a quien no era porque lo veo todo oscuro, lo veo todo oscuro lo veo todo oscuro, me va a matar es porque yo he perdido el cuchillo ya está lo veo todo oscuro lo siento, lo siento, ves lo ha pegado el tiro ves que dale a tu mano y te dale a ti tío madre mía no tío vale Kilo está corriendo mucho y nadie le ha dicho que corra ¿por qué va a estar lanzado? uy, va muy hecha para adelante uy 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 me hecha pa'lante uy, escúchame escúchame es el, es el, es el es el es el bueno chicos uy uy que no me deje ni despedirme dejame despedirme despidete chicos y hasta aquí hoy la partida de carismod ya sabias que los canales de burstgamer y tom gameplay lo tenias abajo en la descripcion para que paséis por allí y os suscribais por supuesto y espero que os haya gustado muchisimo y town y verse espero que os haya gustado muy bien me has llamado tom gameplay te habia llamado tom gameplay no? me has llamado tom gameplay no tom gameplay town si el chiripi town si si la vieja me ha pasado muy bien es un placer matarte eh sobre todo ha sido del baño eh mira que me he pido de ti del baño eh y ver por que te subes a las cosas en serio por que te subes a las cosas bájate de ahi me gusta me gusta me lo he pasado muy bien ha sido también un placer por que lo has pasado de morado yo se me voy de morado eh quien quiere la muerte? yo no os mandamos un fuerte abrazo y chao hasta la siguiente suca